¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miranda! ¡Vamos! ¡Adiós, Miranda! ¡Ten cuidado! ¡Adiós! ¡Te amo! ¡Adiós, Miranda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Vale Esto va a ser un directo corto realmente Porque en teoría ha quedado Para hacer fotitos Vamos Vamos Hola Let's go Vale Vale Vamos a ver Que crea la familia ahora ¿Qué? 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 ¿Qué pasa, Luisa? No llego por mí, pero por mi país. Abram rey ha sido capturado. ¿Has? Él vino a encontrarme en Roca Madera. Es un lugar muy romántico. Era una noche hermosa, y él fue embriagado por patrullos. Mi corazón está rompiendo, pero lloro por México. ¿Dónde está siendo heldado? El Presidio. ¿Sabes que en nuestros corazones ya estamos casados, pero su familia no se acercan. ¿Cómo se puede, cuando yo soy un poco más que una chica pezada? Pero eso es lo que hace Abram ser el hombre. No importa por su bourgeoisie, snobbery o elitismo. Él es el real mío. Es una mujer. Estoy seguro. Voy a ir y rescatarlo, o morir de intentarlo. Oh, bueno, bueno, no creo que eso sea una buena idea. Rida conmigo hasta cerca del colegio. Vamos a descubrir cómo rescatarlo. Señor Marston. Me he realmente ofendido a este plan. Así que todos me siguen informando. El Presidio es de la Norte. Tenemos que acercarnos. ¿Quién sabe lo que les va a hacer? ¡Vamos! Ah, ¿de pasajeros? Bueno, vale. Vale. Y me va a obligar a omitir. Si se buguea. Voy a aprovechar para mirar una cosa. ¡Gracias! 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 De hecho... Voy a buscar chistes en la revolución mexicana. Vamos a ver... Pua, qué pereza... Un libro entero. ¿Qué me están contando por aquí, tío? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ah! 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 ¿Quién ya? Tío, no me ha dado tiempo ni a hacer una misión y... Tío, no me ha dado tiempo ni a hacer una misión. Me ponen que me han etiquetado en una foto y no me han etiquetado en ninguna. Vale, acabo de verlo. Vale, ya estamos a aquel lado, estamos justo debajo. Vale. 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 No, no, no. Redemption 2, por favor. 300.000 millones de lobos. Luego te pones a buscar alguno y... Con suerte te comen los mocos. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás. Tu, tu, tu. María Luisa. Dale más brío al caballo. Que nos vamos pa' carajo. Que yo no soy de aquí. Soy del otro lado. Vine a matar y no me han dejado. Fusiles. No es para ahora. ¿Estás listo? Ah, ya. Sí. Sí, estoy listísimo. No es para nada. El presidio. Ahí está. Tienes que encontrar un camino. ¡Suscríbete al canal! Hay una pared personalmente rompida. Debes ser capaz de descargarlo. Pero, por favor, cuidado. Hay guardias en todo lugar. Si te vean, te destruirán más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, ha llegado, reyes! Unroling. ¡No harás ninguna revolución! ¡Eres la historia de la sociedad! Ok. ¡Mátelo! Vale, vale. O sea... ¿Qué? He disparado. Eso es una cosa que me tenía muy mosca en este juego. Que podías apuntar a través de paredes. Claro, no disparabas a través de paredes. Pero si apuntabas a través de paredes. ¿Qué quiere decir esto? Porque te ha pasado lo que me ha pasado. Desde mi perspectiva. Yo le iba a meter un mochazo. Bueno, no un mochazo porque si no le iba a matar al reyes también. Le iba a meter ahí en todo el pecho. Y no. ¡Victoria! No te preocupes. Sí, sí. Ven para el otro lado, caballo de mierda. Cabrón. Vuelve con reyes. Este caballo es bastante mejor que el que tú me estás diciendo. Me estás jodiendo. Reyes. 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 Ven para acá, coño. Vamos. Vamos. Vamos a Luisa. ¡Luisa! Ven, seguime. Te voy a llevar a Luisa. O venga, date brío. ¡No! ¡Está detrás de ti! ¿Ahora qué vas a hacer? Mira, veo más divertido de nosotros. Pero bueno, ya que os doy. Eh, 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 eh. Y yo es el primer hombre que se hace. ¿Qué nombre, mi amigo? John Marston. No, el americano que trabajo para Allende. No trabajo para nadie, estoy aquí porque Luisa me ha pedido mi ayuda. Como pensé que eres un amigo de Allende, estaba planeando ponerle una bolita en tu cara. Bueno, intenta resistir la obligación. ¿Cómo conoces a mi joven amada, Laura? Es Luisa. Me salvé su vida no tanto tiempo. No me olvidaré de esto, compadre. Estás recompensado. Más dinero, mujeres, Luisa, si quieres. Estoy aquí por dos menores, y eso es todo. Estás pasando demasiado tiempo con el Capitán de Santa. Muy divertido. No es así. Lo explico después. ¡Estoy libre de nuevo! ¡Scriré un poema sobre este día! Esto es de un hombre que se mató a una posta con una arma en su cara un par de minutos hace. Quiero que pudiera ver a Allende cuando descubra que me ha destruido un cientos de sus hombres. Todo lo que has hecho es llegar a la parte de este hueso, mi amigo. Y no lo hagan. Y no lo hagan. Buena suerte, compadre. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!